Imaginaros que saliera a la calle a lucir orgulloso la bufanda con la que estrangularon a mi vecino, que presumiera de conducir un coche que atropelló a dos ancianos, o que fuera una tienda de diseño, para conseguir cortinas hechas con los uniformes de presos ejecutados. Bienvenidos a la Recife. Desde luego, si esto fuera así, además de estar loco, es de suponer que contaría con el rechazo social de la mayoría de la gente. Sin embargo, esto no es así. No solo no se rechaza, sino que se imita, y se está dispuesto a pagar lo que sea por hacer lo mismo. Eso sí, sin ser consciente de ello. No habrá muchos que salgan a la calle con la bufanda de un estrangulamiento, pero seguro que hay muchos que salen a la calle con su perfume de Hugo Boss, montados en un BMW y dirigiéndose a un Ikea, sin ser conscientes de a quién le están dando su dinero. En los cuentos infantiles o en las películas de sobremesa, los malos al final la pagan, y el bueno de la película se ve recompensado. Esta recompensa no es otra que la justicia de ver a los malos entre rejas. Pero, en la vida real, esto no es así. Los buenos acaban mal, y los malos amasan grandes fortunas, y lo peor, son marcas a seguir y a imitar. Glamur, lujo, clase, eso es lo que luce Hugo Boss. Esta multinacional que genera grandes beneficios, es la recompensa que la justicia poética ha otorgado a Hugo Ferdinand Boss, diseñador de los temidos trajes de las SS. Hugo Boss fue un nazi convencido hasta tal punto que orgulloso presumía siempre de su afiliación al partido nazi, y de ser designado en exclusiva por el tercer Reich para diseñar todos sus uniformes. Circunstancia que le permitió amasar una gran fortuna. En un final de película, la sociedad le hubiera dado la espalda y se hubiera arruinado, pero en nuestra cruda realidad, la gente presume de llevar ropa o perfume que lleva su nombre. Ingvar Kamprad, o lo que es lo mismo, Ikea. Este hombre fue un activista del partido pronazi en Engelagundnari, curiosamente la E y la A que completan la marca Ikea. Sus ideas pronazis parecen estar vivas, nada más hay que ver cómo nos conducen a través de los laberintos de sus tiendas, para que pasemos por donde él decide. Solo que hace años, a mucha gente, esos laberintos les llevaban a sitios más siniestros. BMW. ¿Qué hubiera sido de esta famosa marca alemana si los 30.000 esclavos puestos a su disposición por el régimen nazi, los cuales trabajaban jornadas interminables para fabricar motocicletas y motores de avión para el ejército de Hitler? Desde luego, en ningún cuento infantil, la carroza de la bruja sería usada por los buenos. Allianz Seguros. Esta aseguradora alemana presume en uno de sus eslogans de la siguiente frase. Porque todos somos diferentes, Allianz Salud es flexible. Curiosa leyenda para una empresa que trabajó estrechamente con el gobierno nazi para buscar las pólizas de seguro de los judíos alemanes enviados a los campos de concentración y así localizar sus propiedades y ponerlas en manos de los nazis. Kurt Schmidt, consejero delegado de esta empresa, era además el ministro de Economía en el gobierno de Hitler. y fue esta empresa la que aseguró los campos de concentración de Auschwitz. Nestlé, otro icono occidental. Además de ser la proveedora de chocolate para ejército nazi, esta multinacional financió un fondo que intentaba evitar las reclamaciones interpuestas por antiguos trabajadores cautivos durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, la lista es amplia, ThyssenKrupp, Novartis, Volkswagen, Kodak, JP Morgan, hasta la Coca-Cola, multinacional que creó la bebida Fanta para el ejército alemán. Pero, al igual que en los cuentos y en las películas de sobremesa, los buenos también existen y por tanto, tendríamos que citar a muchas empresas que se negaron a colaborar con el régimen nazi. Empresas que querían en el trabajo, el esfuerzo y la innovación. Estas empresas no se lucraban con el sufrimiento humano, pero, desgraciadamente, no podemos citarlas porque estas empresas han quebrado. Esperamos que os haya servido de reflexión este vídeo y os invitamos a que os suscribáis aquí, a la Recife.